Pues la verdad, este año se ha hecho bien difícil También tiene buena textura Pues la gente ya con la sopa, ya no quisiera el otro El jugar con ingredientes pesados, la entrada me encantó Hice una ensalada de lechugas mixtas con unas bolitas de queso de cabra Un aderezo italiano y unas fresas ¿Qué sientes de estar en la final? Pues me sentía con muchos nervios ahora, casi no puedo dormir Pensando qué voy a hacer, qué es lo que tengo que hacer para impresionar al chef ¿El pescado es cazón? Es cazón, está muy sabroso también, tiene muy buena textura ¡Gracias! 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 Porque dos de los participantes el día de hoy desaparecerán Serán eliminados de la competencia Hola Michelle, ¿cómo están? Hola chef, ¿muy bien y usted? Muy bien, muy bien, ¿qué taquitos tan hermosos vamos a hacer exóticos ahora? Pues vamos a preparar unos tacos de criadillas de re Pero sí, me fui mucho por lo exótico ¿Qué están preparando? Vamos a preparar un tataki de atún con unos crujientes de calamar y vamos a presentar dos salsas ¿Quién va a ser el primer valiente que va a probar esto? Está muy bueno Está muy bueno ¿Qué onda? Sí, sí me gustó Yo pensé que iba a apestar Sí es Entra dentro de lo común La mezcla de sabores El juego de frutas, de flores, texturas junto con algún otro producto Sí me comí todo el taco pues cuando yo pensé que nomás lo iba a morder y que iba a decir O sea, hoy no Tenía que ir Y es por eso que el día de hoy en esta semifinal del reto Super Chef 10 Gas 2018 Quien no va a tener esos 35 mil pesos en su bolsa Pero claro que va a tener la experiencia de haber participado con nosotros Quien se va de la competencia Esos son Pues ellos decidieron Que los dos equipos son bastante buenos Pero que uno realmente se tenía que ir Y es por eso que el día de hoy en esta semifinal del reto Super Chef 10 Gas 2018 Quien no va a tener esos 35 mil pesos en su bolsa Pero claro que va a tener la experiencia de haber participado con nosotros Quien se va de la competencia Esos son Julissa y Luisa Ahí está Chicos un fuerte abrazo Muchísimas felicidades Yo creo que se merecen el aplauso de todo el público Y por supuesto De cada uno de sus compañeros Los participantes que oficialmente están en la final Y esta vez no van a ser equipo Son Michelle y Emanuel La próxima competencia El próximo desafío Es la final del reto Super Chef 10 Gas Hay muchas sorpresas para ustedes Así es que queremos que les echen todas las ganas del mundo Bienvenidos sean a la final del reto Super Chef 10 Gas Mi nombre es Gabriela Saldívar Y es un gusto poder acompañarlos El día de hoy En donde nuestros participantes Emanuel y Michelle Se enfrentarán Para lograr ganar esos 35 mil pesos Ese primer premio Que 10 Gas tienen para ellos Y bueno También agradecemos a la Viña Food & Wine Por abrirnos sus instalaciones Y por supuesto Hacer que esta gran final sea espectacular También pues bueno Estaremos platicando con nuestros jueces Que vienen bastante animados Y por supuesto Muy críticos Porque el día de hoy Pues ese premio es bastante grande Para nuestros participantes ¿Usted quiere conocer un poco más De lo que estará pasando en Super Chef 10 Gas? No le cambie Pues mira Para nosotros es muy grato Que nos tomen en cuenta Y aportar a este reto Nuestras instalaciones Pues creo ya desde el segundo año consecutivo Que llevamos con el reto Y la verdad Pues muy padre Que es bueno que nos tenemos En el cuento Pues mira Nosotros contamos Este pues Como podrás ver Muy bonitas instalaciones ¿No? Este Estamos invitando a la gente Para estas fechas En Navidad Pues no No damos cenas navideñas ¿No? Cerramos temprano Pero en Año Nuevo Vamos a dar la cena De fin de año Ya tenemos Que cuatro años Con los que tenemos Ya aquí en Ciudad Obregón Este Dando la cena De fin de año Pues música en vivo Platillos especiales Todo ese Con reservación ¿No? Este En base a reservación Para brindar un mejor servicio Y bueno Ahora si llegó el momento De la verdad Como yo se los comentaba Hace Bueno En el principio Tenemos a nuestros participantes Manuel y Michelle Ellos están en la final Del reto Superchef 10 gas El primer premio 35 mil pesos ¿Están preparados Para esto chicos? ¿Están listos? Pues bueno El menú del día de hoy Consta De cuatro tiempos Vamos a tener Entrada Sopa Platillo principal Y el postre Nuestro jurado También ya está preparado Para conocer Qué van a preparar Estos chicos Si ya están listos Para llevarse Este primer premio Y bueno Yo les deseo Todo el éxito del mundo Muchísima suerte Espero que En esta ocasión Nos sorprendan bastante Y bueno El reto Superchef 10 gas Comienza Ahora Tenía como expectativa Al iniciar este reto Obviamente Pues que cada uno De los participantes Fueran buenos En la gastronomía O bueno En la comida En la preparación De comida Porque pues realmente No buscábamos a alguien Que se dedicara A la cocina Sino simplemente Que tuviera esa pasión Por cocinar Entonces Yo creo que Sí cumplieron Mis espectáculos Pues la verdad Este año Se me ha hecho Bien difícil O sea Son súper Más competitivos Que otros años Y siento que Cuando sacan a alguien Las culpas Son para nosotros No lo vieron Como una competencia Como el año pasado Que lo sacaban Y se reían Y se iban Mil contos A su casa Y ya me fui Y ya perdí Pues Y es un juego Y ya perdió Y ahora Como que Súper intensos Para perder O sea Como que ellos No sabían perder Y bueno Ya vemos Como nuestros Participantes Están trabajando Ya tienen Los artenes En la lumbre Este En el fuego Y bueno También está Emanuel por acá Emanuel Cuéntanos Que vas a preparar Son cuatro tiempos Los que tenemos En este menú Y ya te veo Yo que tienes Todo abierto Porque hay muchísimas Cosas que ustedes preparan A ver Cuéntame Sí Primero De entrada Voy a hacer Pescado Ok Pescado marinado Acá lo estamos viendo Y de sopa Voy a hacer un ramen Ramen Ok De plato fuerte Voy a hacer un filete Wellington Españado con puré Papa Y de postre Voy a hacer mousse Con un praliné Y chocolate espejo Oye Algo bastante Difícil Acá estamos viendo Que esto es el ramen Sí De aquí va a salir el ramen Hay que prepararlo Desde el inicio Hay que realizar Preparar La harina Todo completo Sí Ahorita Ya vemos que estás En el horno ¿Qué tienes por ahí? Ahí ya tengo El plato fuerte Que es el filete Wellington Ok Entonces para Alcanzar a terminar Porque bueno Sabemos que es un poco Muy poco tiempo El que se tiene Pusiste ya muchas cosas Ya todo está empezado Sí ya Me falta poquito Tu filete Acá se está marchando El pescado Ya tengo de todo Y por donde vemos Tu postre El postre lo tengo En el refrigerador Ok Y entonces se ha dado Bastante avanzado Emanuel Emanuel por acá Vemos Todo lo que se está realizando También por aquí Por ejemplo Verdad En casa Volteen los mandos Para allá Porque recuerden que Los niños Se pueden quemar Así es que Es una buena La que les estamos Ahorita Y bueno Emanuel ¿Qué esperas Ahorita Que los jueces Que Pues que me vaya bien A mí Que los jueces Estén contentos Perfecto Son 35 mil pesos Emanuel Estás en la final Del reto Superchef 10 Así es ¿Contento? Contento Exactamente Siempre echándole Bastantes ganas A lo que están realizando Pues bueno Ahí está lo que va a preparar Emanuel Esperemos en unos momentos más Conocer El final De estos platillos ¿Qué dirán los jueces? ¿Les gustará? ¿Estarán contentos? ¿Se sentirán Felices De poder Poder probar Estos platillos? Ya lo veremos Así es que Quédate en el reto Superchef 10 ¡Suscríbete! 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 Tenemos dos áreas De reservados Privados Uno es para 25 o 30 personas El otro es un poco más grande Para reuniones de trabajo Proyectar O sea Cumpleaños Bodas O sea Cualquier evento El otro es como para 80 personas Y bueno Toca el turno de conocer ¿Qué es lo que va a preparar Michelle El día de hoy? Michelle Estás muy atareada Ya te vi Que tienes bastante cosas Ya en las ollas Por acá Vemos un tipo de carne Que ahorita te vamos a preguntar ¿Qué vas a preparar? Voy a preparar una ensalada Con un aderezo italiano Son cuatro Son cuatro tiempos ¿No? Sí Voy a preparar Una sopa de pimiento morrón Rojo Un pilete con Una cama de espárragos Perfecto Y una salsa de queso azul Y el postre se llama Banote Ok, perfecto Ya vemos Pues muchos ingredientes Muy diversos En la preparación De Michelle Michelle, ¿para qué haces esto? Esto es para que tome forma Y al momento de que se vaya al sartén No pierda Ah, perfecto 15 de saga Ahí está un buen tip Para estas ciertas cendrinas También lo pueden hacer Con la carne que vayan a preparar En el hongo Michelle, a ver Cuéntanos un poquito ¿Cómo te sientes ¿Cómo te sientes de llegar a esta final Y ser sorprendidos? ¿Tú crees que lo vas a lograr en esta ocasión? Pues esperemos cumplirlo Perfecto Pues ahí está Michelle Pues Michelle Tiene muchísimas cosas en la cocina Obviamente Pues todavía tiene algo de tiempo Para terminar este reto Y hay que recordar Pues que son 35 mil pesos El primer premio No se pueden perder Lo que sigue Porque va a estar muy Muy interesante ¿Serán nuestros jueces sorprendidos Por los finalistas Del reto Superchef 10 Gas? Lo veremos en unos momentos Yo pienso que lo vi muy bien De verdad Un juego muy competitivo Muy competitivo En los mismos Los chefs que empezaron hoy Lo vi muy Muy No es una forma de Cada quien quiso escalar diferente Pues empezaron a desarrollarse Sobre cada Reto Empezaron a superarse todos Empezaron a ponerse las filas Y yo lo vi muy Como muy Muy a la par Pues muy diferente Lo todo La comparativa De esta ocasión Es que estuvo un poco Digamos un tanto interesante O un tanto Padre La forma en como Se rompió Con algunos de De las ideas Que se tenían A lo mejor Si ellos ya habían visto El año pasado El programa Pensaban que iba a ser Un poquito más fácil Aunque se encontraron Ahí con algunos Retos todavía extra Que pues eso Como que los dos Con cara de De Watt En cuestión de El comparativo Es que los dos Tuvieron cosas Muy buenas Las dos cosas Muy buenas Aquí hubo Aunque siento Que un poquito más De arriesgue En el anterior Porque los participantes Arriesgaron un poquito más A lo que fueron Esos platillos Ahorita En la mayoría De los programas Yo siempre les dije Que esperaba más ¿No? Que esperaba más Que Que De los platillos De los sabores De arriesgarse Con Ingredientes Que tal vez No son muy comunes 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 La experiencia que les dejé a los muchachos, como siempre lo he dicho yo, ya sea aquí con TVP o ya sea en mi trabajo, yo siempre les he dicho que todo lo que hagan lo hagan con ese amor, con esa dinámica de que se vean bien sus platillos presentables, que se vean, como dicen todos, de la vida se nace el amor, pero todo en presentación y sazón. Yo me ubiqué mucho en eso, que eran presentables, que se me llevaban muy buenos, lo que viene siendo lavado de frutas y verduras, todo eso me fijé mucho, pues todo lo platillo. ¿Qué tal? Hola chef, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te sientes? Me siento bien, estoy conforme con lo que hice. ¿Qué sientes de estar en la final? Pues me sentía con muchos nervios ahora, casi no pude dormir, pensando qué voy a hacer, qué es lo que tengo que hacer para impresionar al chef y pues aquí. ¿Y qué fue? ¿Qué es lo que decidiste presentarnos? Como entrada, hice un filete de cazón, que ese mismo lo traigo a El Pueblo, lo acompañé con una crema de pimiento rojo. Ok. ¿Tu plato fuerte? ¿Qué es lo que se hizo? Bueno, ¿tu segundo tiempo? En el segundo tiempo hice una sopa, hice los fideos de su brazo para que se sintiera la consistencia de los fideos y lo acompañé con pierna y pechuga de pollo. ¿Y qué, perdón? Pechuga de pollo. Pechuga de pollo. Y como plato fuerte, tengo un filete Wellington, que es filete con un... con un... con un excel de hongos, de champiñones en este caso, y hice una masa hojaldre y puré de papa. ¿Tú elaboraste la pasta? Sí. ¿Tu segundo tiempo? ¿Me puedes repetir cómo se llama? Es ramen. ¿Es un ramen? Sí. Nada más que en este caso el fideo lo hice más grueso para que se sintiera la consistencia. Como un fettuchín. Como un... Sí. Muy fuerte. ¿Y qué es tu postre que se ve bastante brilloso? El postre es un... es una mousse. Tiene un praliné de... de nuez con almendras. Y lo acompañé de un chocolate. Es una salsa de chocolate. Sí. Siendo... siendo tu propio juez, ¿cuánto te harías de calificación? Yo de calificación. Sí. Es un diez. ¿Un diez? Excelente. Esperaba más. O sea, pues no me preocupa, porque yo sé muy bien lo que tenemos, pues también sé muy bien. La escuela que hemos hecho. O sea, la universidad tiene 17 años en Obregón. Y tenemos nueve años con gastronomía y sé muy bien lo que hemos formado. Pues, este... Hoy en día, a donde tú vayas y te pares, yo creo que es la escuela mejor posicionada de gastronomía que tiene la ciudad. Igual en el estado, yo creo. Y hemos batallado mucho para posicionarnos. O sea, hemos estudiado mucho, hemos buscado mucho. Todos los días tratamos de tener cosas, este... nuevas para... para hacer que los alumnos salgan mejor preparados. Yo creo que los convenios que nosotros tenemos, la cocina que nosotros tenemos, las instalaciones, muchas cosas que nosotros tenemos no lo tiene nadie en la ciudad. Ni siquiera, este... tiene el presupuesto que nosotros tenemos. Entonces, no, no me preocupa. Si piensan que lo patrocinamos, pues qué padre, porque es publicidad buena o mala, pues hablan de la universidad. Este... pero no, yo sé que es algo que es mentira, pues. ¿Te siento? Bueno. ¿Te esparto o te faltas? Bueno. ¿De qué está relleno esto, mijito? Es una duxel. Hongos con cebolla y ajo. Y la mazo jaldre. A mí, Manuel, de verdad, me gustó mucho la sopa. Tiene muy buen sabor la sopa. Gracias. El pescado es... ¿Cazón dijiste? Es cazón. Está muy sabroso también. Tiene muy buena textura. Las presentaciones que he probado yo sí me han gustado. La carne también que tiene la sopa. ¿Tiene lo lomo, pierna? Es pierna y es pechuga de pollo. De pollo. La carne está súper dura. Ok. ¿Y qué carne es? Es pecho. Por lo general, el pecho es muy duro. ¿Qué le está más para...? Sí, lo traté de hacer para tratar de hacerlo blandito. Como un reto para mí propio, pues. Así que un poco duro. A mí en lo particular sí me gustó mucho el pescado. Está muy rico. La cremita está de ruptura. La sopa, yo sí, para mi paladar la prefiero un poquito más, que no esté tan fría. ¿Más fría? Sí, por cuestiones de tiempo. No, no tan fría. Se me hace que como que más calientita. No sé cómo sea, ¿no? Pero en sí, como más calientita se me hace que va a estar como más jugosa la carne. Menos seco, pero está muy rica. La verdad, los chicos, muy buen sazón, está delicioso los platillos. Pues sí, es como todo, ¿no? No tenemos críticas buenas y críticas malas, ¿no? Que todo aportan, aportan para el crecimiento de ellos mismos. Este, para mí fue, fue, pues, una bonita experiencia. Está muy rico. Para mi gusto, ¿no? Sí, porque mira, ¿qué es lo que pasa? El momento que tú, debe de ser, a mí me encantan lo que son las sopas, las cremas y los caldos que estén, y el café que esté reviendo, así que no puedes tomarte lo que te sale en ampollas de que te quemas, porque es cuando disfrutas, porque si no aquí se siente lo que es la grasa. Y si fuera un poco más rápido las cosas, pues ya hace mucho que está servido. Claro, ok. ¿Qué base utilizaste para tu fondo? Para el fondo? Sí. Usé salsa inglesa, salsa china, ajinomoto, especias. ¿Que no acabaron? Sí. Traté de darle un... ¿Ajinomoto tienen? Sí. Ay, qué tramposo. Un toque nada más, porque es muy fuerte el ajinomoto. En cuestión del sabor, me gustó, qué bueno que te arriesgaste a preparar el platillo y sobre todo que tú elaboraste la pasta, eso pues estás dando un plus totalmente, porque es más fácil que ya el compres algo que está hecho, a que te arriesgues, que es lo que ahorita platicaba, el arriesgarte a hacer eso que tú ya sabes. La verdad, como ha sido, me ha sorprendido muchísimo, como cada vez que empieza este reto es verdaderamente una prueba, también los participantes incluso, porque pues al principio con el casting, con las solicitudes, no sabemos quiénes en realidad van a participar en el reto. Hemos tenido en retos anteriores gente mayor, ya sean hombres o mujeres, hemos tenido gente que ha sido dedicada en cuestión de la cocina simplemente, y otros que han sido especializados en gastronomía. Entonces la verdad que este reto me ha sorprendido muchísimo, en 2018 esperaba pues mayores sorpresas y vaya que sí o sí. Y eso es un punto demasiado bueno para ti. Gracias. Me encantó. Me encantó solamente... Un poquito más caliente. Deja tú el calor, también estar desgrasando lo que es tu preparación para que no te quede esa sensación. La entrada, lo que es el cazón. Le gustó. Gracias. Va a ser muy bueno esto. Qué bueno que utilizaste cazón, porque a veces hay mucha gente que dice, ay, tiene un sabor fuerte, o algo así, pero está muy bien. Y el equilibrio que tiene con la salsa de los ron, le gustó bastante. Gracias. Se ve riquísimo esto. Yo nomás en el filete, Manuel, si te... Quedó un poquito... Si fue ahí, si está durito. Muy durito. El sabor, yo pienso que le podría haber agregado una salsa, no sé, para quitarle, no lo duro, sino que un poco... Que no te quede seco cuando uno lo esté comiendo. O sea, sería mi consejo nomás, bañarlo, lo hubiera bañado con una salsa. Lo demás, el puré de papa, también hay que darle un poquito más sabor, que le hubiera un poquito sal de ajo, una mantequilla, unas perlitas, no sé, pero igual se ve muy, se ve presentable el platillo. Gracias. Ese es mi consejo, Manuel. Y lo demás, digo, la sopa sí tiene muy buen sazón, la carne igual, se miraba bien, tiene buen sabor también. Lo más, lo único, mi consejo sería... A mí la proporción también, las entradas hubieran sido más chiquitas, y el petro fuerte más grande, porque ya se cuenta que era grande, grandote, chiquito, grandote. Entonces... De uno a cuatro hubiera sido más pequeño. Ajá. Entonces, por ejemplo, si eso es un restaurante y ofrecías esos cuatro tiempos, pues la gente ya con la sopa ya, ya no quisiera el otro, pues. Sí, bueno, sí, bueno. Entonces tienes que tener un chorro de cuidado con... Con la proporción. Con la proporción que le vas a poner. La entrada tiene que ser, yo creo que un cuarto de lo que pusiste de entrada, para que el pato fuerte, ya se lo quisiera comer a la gente, y ya, y volver chiquito también el poste. Gracias. De sabor está bien, este, la carne nomás está súper dura. Pero sí, de sabor está bueno. Gracias. Sí estoy conforme con los que se quedaron, porque siento que sí son buenos, y que saben, y que, y que piden todo para ganar. Pero también pienso que si hubieran jugado individual, los que se quedaron atrás hubieran se sacó muchas cosas, pues, y yo juraba que el Daniel iba a estar aquí, o sea, no porque fuera mi favorito, ni siquiera es mi favorito, pero sí pensé que él iba a estar aquí, porque yo sabía su historia. El postre está muy rico. Para mí el mejor fue el este, el cazón. El cazón. El cazón también tomó. El cazón y el postre, pienso yo, se llevaron. A la mousse te pasaste granatina. Tú sabes que se llama mousse porque tiene que tener una textura como... No. ¿Cómo tiene que tener la textura de la mousse? La textura, pues, tiene que tener aire como... Atención pelada. Entonces tú la muerdes y está, está como que la tina, pues. Se te pasó la... La granatina. La... La... ¿Qué dices? En base a los comentarios. Pues, ustedes son los jueces, yo lo creo, veis, pues se me hizo bien, está bien. De tu 10, ¿lo sigues manteniendo o bajas tu calificación? Creo que ya bajo. ¿Cuánto? 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 A un 9 con la carne. Ok. ¿Y en cuánto dijeron? Dijiste pecho. A lo mejor las porciones, te enfocaste en que somos... Están en 4. Somos 4 personas. Pero sí tener cuidado. Tener cuidado con lo que es la cantidad, la proporción de los alimentos que estás sirviendo y el jugar con ingredientes pesados. La entrada me encantó porque está muy ligera, está muy rica. Te despierta todos los sabores en el paladar, en la lengua, lo que siente. Ese me encantó en cuestión del sabor, el que hiciste la pasta, aunque cuando llegamos al tercero no es tanto la... Ahorita que mencionó la chef sobre las porciones, sí hay que tener cuidado también. Por ejemplo, aquí me estás dando harina, me estás dando algo que es bastante pesado con todo lo demás y ya también le estás metiendo proteína. Y después acá otra vez me estás dando lo mismo. Entonces, ¿qué pasa yo? Ya hasta aquí. A lo mejor ya me siento bien y por todo me llega esto. Es como que... Ya es más pesado, ¿no? Entonces, aligerarlo un poco más. Pero nada más es cuestión de tener cuidado en eso. Te reconozco el hecho que hayas hecho tu pasta hojaldre. Qué bueno que la hiciste. Me gusta que se arriesguen a eso, que hagan las cosas. Sí, igual como la supo, pues yo también. Sí, igual como la pasta que la elaboraste. Porque realmente le demuestras al comensal que eres capaz de eso y más. Sí, en cuestión de la carne, pues... Yo hubiera puesto la carne en el ramen acá. Detallitos. Ajá. Exacto. Sí, cambiarla. Pero bueno. Le cambié. Ya quedó. Y si en el mousse se siente un poquito pesado. Bastante chocolatoso. Muy, muy, muy pesado, muy fuerte, ¿no? Que es igual el final, pero... No sé. Me gusta mucho el chocolate, pero no lo siento tan agradable. Muchas gracias. Gracias. Muchas suerte. Muchas gracias. 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 Hola, Michelle, ¿cómo estás? Hola, Michelle, ¿cómo estás? Bien, ¿qué hiciste hoy? Bien, ¿qué hiciste hoy? Hice una ensalada de lechugas mixtas con unas bolitas de queso de cabra, un aderezo italiano y unas fresas. La sopa es una sopa de pimiento morrón con una reducción de vino tinto y fondo de verduras. El plato fuerte es un plato fuerte. El plato fuerte es un filete con unos camarones arriba y una cama de espárragos y un puré de zanahoria y una salsa de queso azul. Y el postre es un... se llama banofe. ¿Y qué? Es como entre un pie y un cheesecake de frutos tropicales. ¿Cómo dijiste que se llama? ¿Cuál, perdón? El postre. Banofe. Banofe. Ay, no quiero partir. No, aquí hay gente que se llama muy bonito. Muy bonito. Oye, ¿cómo te sentiste hoy en la final? Muy bien, muy a gusto. ¿Estás contenta? Sí. Ya, para mí es un gran logro haber llegado hasta acá. ¿Cómo sentiste la competencia hoy con el Emanuel? ¿Bien o no? Pues bien, estuvo... pues estuvimos muy tranquilos, cada quien en su lugar y cada quien tenía su área. Muy bien. ¿Qué carne utilizaste? Es filete de res. Se ve muy rico, ¿eh? Gracias. ¿Por qué decidiste hacer esto? Pues porque a mí se me antojaba algo de carne, ya que al... Desde que comenzamos el reto, pues no habíamos tenido la oportunidad de hacer algo teniendo carne, siendo productores aquí de esto. Los participantes considero que fueron... han sido muy buenos. El reto anterior, considero que cada vez ha sido más exigente. Y los muchachos en esta ocasión, que la mayoría fueron participantes jóvenes y todos en la rama de la gastronomía. Entonces, la verdad que me sorprendió mucho cada una de las etapas de este reto porque dejaron ver cada uno, dejaron huella en cada reto que hicieron y en cada platillo que presentaron. De verdad que dejaron su estilo en cada uno de los retos y en cada uno de los programas. Entonces, considero que a comparación del año pasado, este año fue un poco más profesional de parte de los participantes. Y de verdad que se esmeraron lo suficiente para llegar hasta la final. Y pues se me hizo algo fácil. ¿Qué te deja el reto a ti en lo personal? ¿Ganas o pierdas? ¿Qué te deja? Pues sobre todo, yo creo que la experiencia de haber participado aquí y tener la dicha de que juzgaran nuestros platos. ¿De qué es la salsa amarillana? ¿Es la de tu preparación? Es un puré de zanahoria. Es muy bueno. Pues sí, desde el inicio yo no tanto era por ganar. O sea, sí que padre ganar, ¿no? Pero sobre todo estar aquí y seguir intentando llegar hasta donde se podía. La ensalada me gustó mucho. Oh, está muy buena, señor. ¿El aderezo? ¿Vinagreta? ¿Qué le pusiste? Es un aderezo italiano, sí, es una vinagreta. Ok, ¿tú la preparaste? Sí. ¿Qué le pusiste? Pues utilicé vinagre blanco y aceite de oliva y hice la emulsión y ya después le agregué las hierbas y ajo y cebolla. Me gusta mucho el color que tomaste, sobre todo que tiene la ensalada. Gracias. También lo que es el queso de cabra le da muy buen sabor al pistache. Sí. De verdad que sí me gustó el paladar. Cuando pruebas la fresa y pruebas el queso de cabra le da muy buen toque. Ya que se usa mucho en tapas y lo que viene de la fresa con queso de cabra tiene muy buen sabor entre los dos ingredientes esos. La sopita igual, también me gustó. La textura que tiene también, la crema tiene un buen olor, textura y la presentación. Pues sí, fue algo complicado crear el menú porque uno, o sea, sí tenía lo que era el plato fuerte y la entrada, pero no me decidía en la sopa y el postre. Fue una elección bastante compleja. Se me hizo muy poco el pan, pero igual viene siendo, ¿qué viene siendo el pan? ¿Es baguette? ¿El baguette? Sí. ¿En qué es el queso de queso de queso de queso de queso de queso de cabra? No, es una sopa de pimiento morrón, está tomado. Me gusta que no tenga nada de lácteo la sopa porque nos preparó para ya comernos la salsa de queso azul. Sí, porque como ya tenía la salsa de queso azul y el queso de cabra en la ensalada, no quise ponerle a la sopa. Sí, qué buena idea, o sea, tuviste mucho. O sea, ya iba a ser mucho lácteo, pues. Muy bien, es un punto bueno para ti. Está buenísimo el filete. ¿Me puedo tratar la necesidad de queso de queso de queso? La presentación montada en los espárragos también, me encantó, de verdad que todo lo que he probado yo, me ha gustado. El tostre, me va a acabar. Y tiene una salsa de maracuyá también el tostre. Muy bien, muy bueno. Gracias. Me sorprendiste. Gracias. ¿Me sorprendió? Me sorprendiste, Michelle, está muy bueno todo, ¿eh? Gracias, Michelle. Y sí, con mucho éxito, de verdad que los cuatro platillos, que son los cuatro tiempos, fueron encantados. Muchas gracias. Sí, me gustó, la verdad. Está riquísimo el tostre. Gracias, me encanta. ¿Dónde conseguiste maracuyá? Pues fui de pura casualidad a buscar y encontré maracuyá y pues me la traje. Es muy buen sabor, ¿eh? Gracias. Siento que sí latinaste muy bien a los cuatro platos. ¿Tú qué dices? Tú siempre tienes peros. Hasta que va a quedar callado. Hasta que le tapaste la boca al chef alejano. La carne está muy buena, ¿sí o no? No empieces. La ensalada me hubiera gustado algo un poco más dulce. Porque sí, la vinagreta está bien, pero siento que me dejó mucho el sabor. O se acabaron las fresas, uno de los dos. Sí. Yo siento que mis empleados no estaban como que, no llenaban mis expectativas. Y para mí, yo creo que eso va a haber sido mucho. Cualquier persona que se acerque, está muy padre el reto. Muy, pues muy divertido. A pesar de las críticas y todo eso que va a haber. Pero sí se los recomiendo. En este caso, bajarle un poquito el acido. Porque tiene que tranquilizar. Tranquilizar lo que es nuestro paladar. Ya traigo aquí ácidos. Traigo aquí este sabor fuerte. Traigo acá el sabor fuerte del queso azul. Entonces, mi boca busca ese apapacho. Esa sensación agradable. Que te quede ese sabor del maracuyá. Me encanta el maracuyá. Y está súper dulce. Que te apapachice, cómete. ¿Qué? Que te apapachice, cómete. No, es que sí, o sea, ahorita que lo prueben, de verdad. Pero está muy rico. Sí, está bien, nada más. Muchas gracias. Menos acidez. Menos acidez, una maracuyá. Mira, la acidez de apapacha que tiene. Qué enfadita. ¿Me está abrazando? Qué enfadita. Me lo aventó. Felicidades, Michelle. Muchas gracias. Mucha suerte. Gracias. Felicidades. Gracias. A ver. ¿Cómo es de la tapa? Que te apapache. Que me apapache. Pues estamos ubicados por Miguel Alemán, entre Yaquimayo. Contamos con estacionamiento compartido, este, de Bacnorte. Es el mismo estacionamiento de la viña. Es para que no batallen porque siempre hay mucho tráfico. Este, los teléfonos para reservación es 1-80-4405 y por vía WhatsApp 6441-9908-16. Nuestros horarios, este, cocina es de, perdón, una de la, de la tarde a 11 de la noche entre semana y fin de semana cerramos a las 12 cocina. Pero nosotros estamos abiertos hasta las 2 de la mañana, ¿no? 15 antes de las 2 de la mañana todavía pueden estar aquí. Claro que sí, de hecho tenemos un área de, para niños, los domingos tenemos área, en el área para niños está una niñera. Este, pues para que los papás vengan en familia y estén a gusto, ¿no? Les cuidamos a sus niñas. Y bueno, ya tenemos el veredicto de los jueces, de estos cuatro jueces que estuvieron acompañándonos en el día de hoy en la final del reto Super Chef 10 Gas. Chicos, pues queremos extender la felicitación a cada uno por haber logrado llegar hasta esta final y por supuesto por pelear con muchísimas agallas y muchísimos costos por sus 35 mil pesos que es el primer premio. Gracias, por supuesto, a nuestro patrocinador 10 Gas y también por supuesto a La Viña porque pues necesitamos sus instalaciones en donde pues disfrutamos de maravillosos costillos que nos hicieron el favor de preparar el día. Sabemos que pues fue un arroz de trabajo, muchos se quedaron en el camino a llegar, muchos de los que se quedaron en el camino eran rivales bastante fuertes. Pues bueno, ustedes están acá frente a frente, los jueces ya tomaron su decisión, los jueces ya dijeron sus opiniones obviamente de cada uno de los platillos. Recordábamos que eran cuatro etapas de los platillos que iban a estar preparando y pues bueno, después de que platicamos con los jueces, obviamente ellos evaluaron su calificación durante estas ocho semanas todos tuvimos la oportunidad de ver cómo unos crecían, unos aprendían de lo que los costos les iban diciendo y otros pues simplemente se iban apagando. O simplemente lo que los chefs, los expertos en la cocina pues les hacían la decisión. Chicos, el día de hoy yo tengo el resultado del ganador del reto Super Chef 10 Gas 2018. La verdad que todos, todos acá en el reto estamos muy contentos, muy sorprendidos por cada uno de estos platillos. Y bueno, el ganador del reto Super Chef 10 Gas, Emanuel cuéntame por qué, por qué tú deberías de ser el ganador del reto. Y bueno, yo en lo personal también de trabajar con personas bastante apasionadas por la cocina. Y bueno, el ganador del reto, Super Chef, Michelle, platica nuestra opinión acerca de tu participación. Pues me he sentido muy a gusto hasta donde llegué. Siento que he trabajado muy bien. Que empecé pues un poco mal, pero pude sobrevivir. Pues ahí está la opinión de cada uno de nuestros participantes. Y ahora sí, el ganador del reto, Super Chef, 10 Gas, 2018, 35 mil pesos. El primer premio, usted y yo lo vamos a conocer el próximo jueves en punto de las 10 de la mañana. En Ritmo y Salud. Así es, el próximo jueves. Ahí tendrán su premio, primer lugar y segundo lugar. Tendrán premio en esta ocasión. Así es que yo los felicito bastante, chicos. Esta agonía va a durar un poquito más de tiempo. ¿Se sienten seguros de lo que realizaron el día de hoy? Entonces, pues deben de estar muy seguros que alguno después es el ganador del reto, Super Chef, 10 Gas. Usted y yo conoceremos al ganador y por supuesto a nuestros finalistas el próximo jueves en punto de las 10 de la mañana. En el programa Ritmo y Salud. No se lo puede perder. Mi nombre es Gabriela Saldívar y por supuesto agradezco las intenciones de usted. que nos está viendo en casita o a través de la señal de TVP y por supuesto la viña que nos presenta en esta ocasión. Me despido el día de hoy del reto Super Chef, 10 Gas y los doy el próximo jueves en punto de las 10 de la mañana en el programa Ritmo y Salud. Gracias. Gracias.